Bueno, yo creo que para dibujar las funciones trigonométricas lo mejor es saber cuánto valen en cada punto y luego dibujarlas. Entonces yo me voy a hacer una tabla con todos los valores que pueden tener de 0 a 360. Claro. Es que, vamos a ver, esto es psicología básica. Tú no te quieres esforzar, punto. De ahí para adelante todo es muy fácil. Es mucho, a mí me parece que es mucho aprenderse las marcas de ron que os sabéis. Sí, eso sí. ¿Qué? Algo te sabrá que no te haga falta. Y te lo sabes. Y esto, pues como es matemática y llevan años y años dándote mensajes negativos sobre las matemáticas, que son muy difíciles, que hay que ver, que no sé qué, tú te las has tragado. ¿Por qué te las has tragado? Porque es más fácil tragarse, que es algo difícil, y no hacerlo que ponerse y hacerlo. ¿Por qué a mí me resulta tan fácil? Porque nunca me he tragado lo que me han dicho. Lo he tenido que probar yo. Y yo he probado esto y me ha gustado. Para rellenar este trocito, solo tienes que poner aquí 0, 1, 2, 3 y 4. Y ahora tienes que hacer la raíz de este número partido 2. Raíz de 0 partido 2. Raíz de 1 partido 2. Raíz de 2 partido 2. Raíz de 3 partido 2. Y raíz de 4 partido 2. Raíz de 0 partido 2 es 0. Raíz de 1 partido 2 es 1 medio. Raíz de 2 partido 2. Raíz de 2 partido 2. Raíz de 2 partido 2. Raíz de 3 partido 2. Raíz de 2 partido 2 es 1. ¡Oh Dios mío! ¡Qué difícil! Esto es imposible de aprender. ¿Es que me lo tengo que aprender todo entero? Pues sí. ¿Cuál es el problema? Ahora esto se le da la vuelta. 1. Raíz de 3 partido 2. Raíz de 2 partido 2. 1 partido 2 es 0. Y ahora se repite lo mismo cambiando el signo. Menos 1 medio. Menos raíz de 2 partido 2. 3 de 3 partido 2. Menos 1. Menos raíz de 3 partido 2. Menos raíz de 2 partido 2. Menos 1 partido 2 es 0. ¡Uh! ¡Qué difícil! Esto es... Nadie se lo va a aprender nunca en la vida. Esto es imposible. Sin embargo, ir de botellón es muy fácil. Tienes que quedar, comprar, ponerse de acuerdo para comprar las botellas, los vasos, el hielo, quedar en un sitio, que vaya todo el mundo... No, pero yo pongo un ejemplo. Un ejemplo al azar. De algo que tú puedas hacer que es súper complicado y que tú lo ves muy fácil. Irse de viaje por ahí. El cose, la gasolina, tiene que preparar la ropa, luego llegar, luego desembalar la ropa... ¡Uh! ¡Qué rollo! Eso no es un rollo. Esto sí, esto es muy difícil. Es decir, el coseno es igual que el seno, solo que empieza aquí. 1 raíz de 3 partido 2. Medio, 0... Todo depende de la ilusión con que se tome. 0, 1 medio, raíz de 2 partido 2, raíz de 3 partido 2 y 1. Entonces, se hace esta parte de la tabla. 0, 1, 2, 3, 4, partido 2, raíz. Luego se repite para abajo y luego se pone igual, pero en negativo. Y esta es igual que el seno, pero empieza aquí. Y ahora, la tangente es seno partido coseno. Pues lo hago. 0 entre 1, 0. 1 medio partido raíz de 3 partido 2 es 1 partido raíz de 3, que queda muy feo. Se racionaliza y queda raíz de 3 partido 3. Esto entre esto es 1, esto entre esto es raíz de 3 y 1 partido 0 es una asíntota vertical. Esto es menos raíz de 3, menos 1, menos raíz de 3 partido 3, 0. Raíz de 3 partido 3. 1, no, no se puede. Menos raíz de 3, menos 1, menos raíz de 3 partido 3 y 0. El seno y el coseno tienen periodo 2pi, es decir, que se repiten cada 2pi radianes que son 360 grados. ¿Vale? Y la tangente no, la tangente se repiten cada 180 grados. Mira, 0, 0, 180 grados. Raíz de 3, 3. 1, raíz de 3, asíntota, menos 1. Y ahora voy a dibujar las tres juntas, a ver cómo me sale. Voy a poner aquí, esto es 0, 1, menos 1. Vamos a poner que este es 90, 180. Vamos a dibujar el seno. El seno vale en 0, 0. 30 grados vale 1 medio, la mitad, aquí. En 45, raíz de 2 partido 2, que es 0,77 y algo. En 60, raíz de 3 partido 2, que es 0,8 y algo, y en 90 vale 1. Ahora, aquí vale raíz de 3 partido 2, que es igual que este. Este aquí, este aquí y este aquí. Y aquí vale, seno vale, menos 1 medio. Dibujando el seno. De 210 es menos 1 medio. 225 menos 0,7, que es más o menos aquí. Y menos raíz de 3 partido 2, que es menos 0,8, que es más o menos aquí. En 270, menos 1. Y aquí, no wonder, que es así. Y se repite hasta el infinito y más allá. Luego, el coseno es igual que el seno, pero empieza aquí. Aquí vale 1. Se cruza con el seno en 45 y llega hasta aquí. Luego, como se repite, tiene la misma forma. En 180 llega aquí. Luego sube hasta aquí. Y luego sube hasta aquí. Y la tangente es friki. En el 90 tiene una asíntota. Se ve un gruño. Para 0 vale 0. O sea, que empieza aquí. Para 30 vale raíz de 3 partido 3. ¿Cuánto es raíz de 3 partido 3? ¿Cuánto es raíz de 3 partido 3? 0,57. Para 45 vale 1. Para 60 vale raíz de 3. Que es 1,73. Y aquí tiene una asíntota. O sea, que es una cosa así. Luego por aquí viene así. En 180 vale 0. Y por aquí viene así. Aquí tiene otra asíntota. Y aquí hace así. Y así es la tangente. Tiene de periodo 180. Así es la tangente. Gracias. Gracias.